Oye, lo de Mbappé en el Madrid después de tantos culebrones bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Me gustó el otro día. No está en su mejor momento, también te diré. Se ha tenido una Eurocopa complicada. Mira que el otro día se quitó la máscara, dio la asistencia del primer gol, pero es verdad que le ha costado en una selección que no ha acabado de jugar del todo bien, pero bueno, me parece diferenciar absolutamente. Yo estoy encantado, le he perdonado de todo lo que le tenía que perdonar. Es que le tenía que perdonar algo, tampoco le tenía que perdonar nada, pero bueno, me parece un gran fichaje. A ver cuándo le acaban presentando, que se liará bastante el Madrid. Le ha costado la Eurocopa, así que mejor, porque eso significa que vendrá con más ganas, yo creo, para el inicio de la liga.